Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Conductora de Univision pierde a sus padres por el virus. Andrea González lamentablemente vio partir a sus padres con tan solo dos días de diferencia. Definitivamente los daños causados por la pandemia han tocado a todos sin distinciones, y así le ocurrió a la conductora mexicana de Univision en Los Ángeles, California, Andrea González, quien desafortunadamente perdió a sus padres de manera simultánea en tan solo dos días por esta causa. En este sentido, la actriz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en donde expresó «Hoy termina la peor semana de mi vida, la más dolorosa e incomprensible, la semana en que mis amorosos y luminosos padres Luis y Elizabeth decidieron trascender juntos hacia otro plano. Ellos fueron la historia de un amor como no hay otro igual, que comenzó hace 56 años, cuando se conocieron por primera vez. Compartió en Instagram». Tras el triste hecho, la oriunda de la Ciudad de México le ofreció un pequeño homenaje en esa red, haciendo pública la historia de amor de sus padres, destacando el entrañable amor que sentían el uno por el otro, al grado de que nunca hubo algo o alguien que pudiera separarlos, desde el primer e inmediato clic que hicieron cuando su madre tenía 15 años y su padre 19. Pero entonces eran demasiado jóvenes y decidieron separarse. Cinco años después, el destino los reunió cuando se mudaron cada uno con sus familias a vivir a solo una calle de distancia, sin saberlo. Desde entonces y hasta hace tres días, nunca se separaron. Fueron cómplices, compañeros de batalla, de vida, de fiestas, de viajes, de risas, de llanto, de baile, de películas, de todo. Me queda claro que prefirieron irse juntos, con solo dos días de diferencia, pues no hubieran sabido vivir el uno sin el otro. De acuerdo con Andrea, tras haberse contagiado, la gravedad de su salud fue prácticamente inmediata, lo cual, de entre todo lo malo que esto significó, no les permitió que entre uno u otro estuvieran conscientes del riesgo de muerte que corrían. A la conductora y reportera le queda el consuelo de que sus padres se fueron en paz, pero sobre todo que, como hace 50 años, se fueron juntos. Cabe mencionar que Andrea González es mexicana, nacida en la Ciudad de México, y en su trayectoria destaca su trabajo en el noticiero Info 7 de TV Azteca, Noroeste, en Monterrey, así como haber sido corresponsal para la cadena Univisión desde la Ciudad de México, y por supuesto su actual lugar al lado del periodista mexicano León Krause, en Noticieros de Univisión, 34 Los Ángeles. Descansen en paz, Luis y Elizabeth Valderrama. Gracias. 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 Gracias.